Es un trabajo que se viene haciendo de la Federación Empresarial del Chubut ya hace dos meses. Y se le presentó al gobernador y realmente, gobernador, diputado, senador, es una reunión muy importante donde el gobernador va a acompañar. Es para nosotros lo importante del Chubut. Está pasando por un momento difícil comercialmente de toda la parte donde lo veas. Hace dos años que estamos con el problema. Uno de los problemas es que realmente el gobierno no está pagando las deudas anteriores porque no tiene el presupuesto aprobado. Y realmente eso estamos muy inquietos. Hemos hablado con los diputados que se apruebe el presupuesto porque la provincia está parada. Y realmente sentimos eso, que no hay capacidad financiera para la gente que te compre. Así que estamos totalmente parados y tratando de alguna forma de acompañar al gobierno, tanto local como provincial, para que realmente salgamos del pozo entre todos. Nosotros tenemos una cantidad de empleados acá, una empresa nuestra que tiene 40 años y tenemos 30 empleados y estamos sin trabajo en este momento. Estamos tratando de mantener la gente, dándole vacaciones anticipadas para tratar de salir a la situación esta que lo compromete no solamente a todos los comerciantes de Esquiel, sino a toda la gente.